Buenas, mi nombre es Raymond Peraza Rodríguez, compañero del Tribunal de Elecciones del Colegio de Ciencias Económicas. Queremos invitarlos para este próximo viernes 15 de noviembre a las elecciones nacionales, para lo cual están participando 65 compañeros para los diferentes puestos a elegir. Es importante recordarles que usted puede seleccionar a la persona candidata que usted desee de esos 65, por lo cual los invito a este maravilloso proceso. Mi nombre es Octavio Torres del Tribunal de Elecciones. Les reitero su participación para el próximo viernes. Gracias.